El 4 de mayo se firmó una paritaria a nivel nacional, FATSA, con las cámaras empresariales, y el día 7 de mayo le informan a las comisiones internas nuestras de todas las clínicas y sanatorios de los 21 distritos que tenemos en la provincia de Buenos Aires, de que no iban a poder hacer efectivo el pago, aduciendo una promesa, supuestamente, del gobierno nacional, no sé si del Ministerio de Trabajo o del Ministerio de Salud, aduciendo que iba a haber un paquete de medidas para el sector, ese paquete supuestamente de medidas, todavía nosotros lo desconocemos, no sabemos, lo que sí sabemos es que una compañera enfermera con antigüedad no puede estar ganando 90.000 pesos por mes de bolsillo, esto significa que una compañera está ganando 3.000 pesos por día, son 3 kilos de carne, y con el agravante de que el 60% de nuestras compañeras son jefas de hogar, y tener que estar en la calle reclamando lo que realmente sabemos también que no alcanza, porque hemos firmado una paritaria por el 59% en mayo, y hoy estamos, o ya se está ilumbrando, un 72% de inflación a fin de año. Y lo que nos piden los empresarios es la paciencia para cobrar, esa paciencia que nos piden significa la comida de los trabajadores y sus hijos, el pagar punitario en una tarjeta que está en rojo, porque todos los compañeros tienen en rojo la tarjeta, pero es por la comida, no es por las vacaciones, ni mucho menos. Bueno, nos están pidiendo justamente seguir costeando y asumiendo y financiando un sistema que hace 20 años que estamos con una emergencia sanitaria, esto significa que hace 20 años que se está haciendo parche en la salud, y nosotros los trabajadores estamos absolutamente convencidos de que hay que empezar a debatir un problema serio que tenemos, un problema serio que tenemos los trabajadores, pero que también tienen el sistema, porque nosotros nos atendemos en las clínicas de las cuales trabajamos, esto significa que la seguridad social, dentro de un tiempo no muy lejano, también va a empezar a tener su consecuencia de la falta de atención. Para que los trabajadores de la salud, vuelvo a repetir, estemos en la calle, es porque no tenemos otra alternativa. Esperemos ser escuchados, esperemos que realmente no sigamos marcha atrás en una autopista, que pongamos primera y que empecemos a debatir realmente la salud del futuro.